Finalizado el proceso de clasificación, ya se conoce la totalidad de selecciones que vendrán a nuestro país a jugar la Copa Mundo. Por América, Cuba, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Brasil, Argentina, Paraguay y Colombia. Por Europa, España, Italia, Portugal, Ucrania, Azerbaiyán, Rusia y Kazajistán. Por Asia, Irán, Tailandia, Vietnam y Uzbekistán. Por África, Egipto, Marruecos y Mozambique. Por Oceanía, Australia e Isla Salomón. El próximo jueves 19 de mayo se cumplirá en Medellín el sorteo oficial y se conocerá la distribución de los respectivos grupos en Cali, Bucaramanga y la capital antioqueña. El jueves de la semana entrante es el sorteo por la noche en Medellín. Esa noche conoceremos cuáles son los ocho países que vienen a Bucaramanga y el sábado las delegaciones de esos ocho países estarán visitando Bucaramanga. Este fin de semana llegará una comisión técnica de FIFA para evaluar el adelanto de las obras en el Bicentenario y en el Vicente Díaz Romero. Hoy no nos para nadie, ya estamos muy avanzados, el comité organizador local se reúne cada ocho días, hacemos nuestra tarea, estamos pendientes de las visitas permanentes de la gente de la FIFA, como por ejemplo este fin de semana. Este fin de semana vienen unos técnicos a hacer inspección de las obras. Gracias. 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 Gracias.